¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, lo veas inmediatamente porque todos los videitos de este canal te van a... Y como ya ven el título del video, hoy vamos a platicar un poquito de mi experiencia con el microblading, microblading, micro... No sé bien cómo se dice, pero... Pues me hicieron pelo a pelo en la ceja, amigos. Y pues nada, vamos a comenzar. Amigos, y todo comenzó porque pues yo, la neta, antes de modelarme, depilé la ceja. Luego la tenía súper bonita y me la volví a depilar. No, me la dejé crecer otra vez. Quedó bien, me la volví a depilar y me volví a crecer medio rara. Ya no te crees igual. Y luego cuando empecé a modelar, como que la gente nos dijeron de que déjense la ceja natural y como que empezó lo de los pelos. Y pues todas nos empezamos a dejar como que la ceja natural. Y yo pues dije, no, pues o sea, sí me gustaba. La neta, en persona se veía mejor. Pero ahorita que veo los videos de antes, amigos... ¿Qué? Estaba yo pensando y yo decía de que jamás en la vida me la voy a volver a apilar. Aparte de que me dolía muchísimo. Apilarte la ceja duele mucho. Y yo así tengo la piel súper sensible y me queda súper rojo. O sea, me levanta aquí. Y yo decía, ay no, qué flojera. Otra vez y así. Y dije, no. Dije, bueno, ¿y qué tal si me la depilo? Creo que me la depilé. No es cierto, no me la depilé. Empezó lo del micro. Como que se empezó a hacer súper famoso. Y todo el mundo se empezó a hacer el microblading. Y yo decía, ay, ¿qué tal si me lo hago? Pasó el tiempo. Y yo seguía viendo que mucha gente se lo hacía. Y en eso me escriben en Instagram. Alguien, no ves si quién. Ni me acuerdo la neta. Y yo quedando polémica. No voy a decir quién. Pero la neta no me acuerdo. Me escribió una chava y me dijo así de que, ay, hola, oye. Y yo ya le estaba diciendo a mi novio que, bueno, le estaba diciendo a Gabriel que ya me quería hacer la ceja. Porque también Luis Torres, no sé si lo ubican, empezó a hacer ceja. Y yo, no manches, está quedando bien padre. Y en una de esas les digo, me escribe alguien, que ni me acuerdo quién. Y dice, hola, ¿cómo estás? Oye, me encanta tu perfil. Mira, yo hago microblading. Y me encantaría por trabajar contigo. Podemos trabajar por colaboración. Y yo, pues estaba súper tentada. Y dije, no, no sé. Y platiqué con Gabriel porque yo me la quería hacer con Luis Torres. Y Luis así tenía la agenda súper llena. No iba a venir a Ciudad de México. Él estaba en Guadalajara. Estuvo viajando. Y así yo dije, híjole, ¿qué hago? Y le platiqué a Gabriel. Y le digo, oye, ¿te acuerdas que te había dicho que me quería hacer la ceja? Pues me acaba de escribir una chava. Y ve, pues se ve que se la ha hecho a no sé quién y a no sé quién. Y le digo, y mira, pues se ve que su trabajo está bien. Y la neta, el trabajo de la chica se veía padre. Pero me dijo, bueno, yo no sé si me es mejor que pagues. Y yo dije, sí, es cierto. Pues mejor pago. Era algo que me va a quedar como yo quiero. Y con alguien que sé que me va a quedar. Porque aunque yo vea fotos, o sea, yo ya quería con alguien. Y Gabriel, yo te conozco. Y luego vas a empezar a llorar. Y te vas a sentir súper mal. Y te vas a arrepentir. Y es la cara. Y yo, no manches, si quedo mal, sí me voy a súper arrepentir. Y así. Dije, no, pues ya no le contesté nunca a la chava. Pasaron meses. Y se vino una masterclass que creo que organizó Luis Torres. Con varios maquillistas. Era de mis primeras masterclass a las que yo iba. Organizaron esta masterclass. Y yo dije, pues voy. Y dije, oye, pues voy a ir. Y me encantaría que me hicieras la ceja, bla, bla, bla. Bueno, pero súper lindo. Es la neta súper lindo. Yo no lo conocía. Y ahí fui. Ah, no es cierto. Yo lo conocí en una masterclass que fui en Sephora. Ahí fue. Y yo dije, ay, lo tengo que conocer. Porque no manches, me encanta su trabajo. Lo amo, bla, bla. Súper fan, ya saben. Y aparte, si no lo siguen, aquí les voy a dejar su Instagram. También tiene un canal de YouTube. Todo es muy chido. Bueno, su trabajo es increíble. Y les digo, yo estaba así como que dije, no, yo quiero que me la haga él. Y me dice, Gabriel, sí, espera. Pasó, él organizó una masterclass y le dije, oye, pues nos pudimos organizar. Creo que él, él creo que todavía no tenía el salón y nos organizamos. Y se dio un espacio y me hizo mi ceja. Amigos, pues me cambió la vida. Me cambió la vida. Es que tiene más pros que contras. Obviamente al principio, pues, se la hacen pelo a pelo. Les voy a explicar. Primero llegas, te ponen como esta anestesia local, como en cremita. Te ponen una cosita y luego en la otra y te dejan ahí esperando un rato en lo que te hace efecto. Y ya después te empiezan como a marcar, así a medir. La neta, pues no sé, porque estás como acostada y te empiezan como a medir toda la cara y a poner marquita. Y ya después te dice, mira, aquí te va a quedar un poquito, aquí es donde te va a quedar el piquito. Te gusta ahí, sí, o la quieres más arriba, así como que te va diciendo, ¿no? Yo le dije, pues, una ceja que me quede a mi cara y a mi hijo, ah, pues yo te la voy a hacer así como perruchis. No buchona hasta acá, pero perruchis. Y yo, ah, bueno, porque yo no tenía como este piquito. Pues ya te la va armando. Amigos, ahí sí está el contra que les digo, no manches, duele. Estaba nerviosa de que no me fuera a quedar bien porque al principio, pues, ya es como pigmento en tu piel y no te lo pueden quitar. Pero, pues, te enseña y, o sea, yo dije, güey, yo he visto el trabajo de Luis, me va a quedar perrísima. Y sí, o sea, al principio, pues, quedas nerviosa porque dices, o sea, se me ve un buen, pero empieza a bajar el pigmento y aparte te dice, bueno, pues, se te va a hacer como costra y tú. Y no te puede caer agua. Y no te puedes asolear por 15 días. Y no, así, no puedes sudar, no puedes ir al gym. O sea, no puedes hacer nada por 15 días, más o menos. Te ponen la cosa esa y aparte escuchas, te van haciendo como con una lija, como con un cúter. Te van haciendo y escuchas como te corta la piel, así. Y aparte, en unas partes no te duele, pero en otras sí, pero lo sientes. No te duele, pero lo sientes y en otras sí te duele y es de, ay, ya. Y luego te ponen más y no sé qué hacen y te ponen el pigmento. Y de repente te ves toda cejona y de repente ya te ves pelo por pelo perrísimo. Y yo, guau, cuando me vi, pues, obviamente te ves diferente porque, pues, no es tu ceja con la que te ves diario. Pero ya después yo dije, ay, me tomé una foto y dije, órale. La maravilla, lo mejor que pude haber hecho también es esperarme con alguien súper pro como él. Les voy a decir qué es lo que más me encanta. Un súper pro es que me levanto, me baño, voy a la playa. Yo siempre tengo la ceja perfecta. Siempre se me ve súper bonita, súper peinada, hermosa. Siempre está al 100. Tu ceja siempre va a estar perfecta y es el marco de la cara y siento que es súper importante tenerla. Pues hermosa y preciosa y me encantó cómo me quedó. Entonces, el hecho de no tenértela que maquillar, a veces solo me pongo rímel transparente para que me queden los pelitos arriba y fin. Esto pasó, me hizo y me dijo, bueno, te tengo que hacer el retoque en seis meses o en nueve meses. La neta, ni recuerdo. Yo no vi a Luis Torres hasta un año, dos meses o un año, un mes después de que me hizo la ceja. Solo me ha hecho, el día que me la hizo, un retoque y tiene más de un año y medio que no lo veo o más. Desde que me hizo el retoque, no me lo ha hecho y mi ceja sigue impactante. Sigue perrísima. O sea, obviamente ya hay unos pelitos que se me borraron, pero no se nota. Y ha sido que no nos hemos podido poner de acuerdo por el tiempo, pero yo neta se lo súper recomiendo. Si ustedes están pensando hacérselo, se lo súper recomiendo. No les recomiendo que sean modelo de nadie porque ya ven todo lo que ha pasado. No lo hagan por intercambio ni que porque les salga barato. Si no, mejor pónganse a juntar a Mico y su cara. Y después van a pagar más, quitándoselo con láser, les va a doler cañón, les raspan la piel. O sea, mil cosas. Lo de la ceja que se la hacen mal en un lugar, como dicen, luego lo barato sale caro. No siempre lo más caro, siempre lo más bueno. Pero también no siempre lo más barato también es lo más bueno y lo que te convenga. Entonces no te vayas a meter a cualquier lugar. Mejor ve con alguien que ya tú hayas visto el trabajo y digas, ay, qué bonita, te quedó, te quedó cool. Y pues ya, amigos. O sea, de mi parte, se los súper recomiendo. Si son chillonas, váyanse con una pelotita. Se toman algo para que no les duela el músculo o algo así después de que... O no sé, o antes. Se toman un Dalai o algo antes de que empiecen a hacerlo porque hay gente que sí. O sea, yo aguanto el dolor, pero no tanto. Y les digo yo, ay, yo soy bien quejosa. Entonces, pues yo sí ya sé que me tengo que ir relajada. No me he tomado el Dalai, pero se los recomiendo si no se lo han tomado porque pues sí duele. Pues sí, estas serían mis conclusiones, amigos. O sea, y háganselo, pero con una persona bien. No por ahorrar vayan a quedar mal. Sí, amigos, ustedes investiguen. Vean el trabajo de la persona que se los va a hacer. No, no dejen en manos de alguien que sea inexperto o una chava que está iniciando y que quiere. Que lo da más barato. No sé, amigos. O sea, cuídense, neta. Valórense, quiéranse, ámense. Y pues háganselo con una persona que los vaya a dejar. ¡Qué rizzi más! Y pues nada, yo les recomiendo muchísimo a Luis Torres. Ya les dije, síganlo en su Instagram. Esto no es promoción ni nada. Me encanta su trabajo. Y pues los amo. Nos vemos en el próximo video. Les mando mil besos, mil frutitas para endulzar su alma, su dios, su corazón. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada